buenos días por la mañana hoy es sábado y tenemos ahora el vídeo del plan de el vídeo del plan de parto no como la entrevista del plan de parto los contamos un poco más que es esto aunque yo creo que también se empieza a hacer en españa es algo muy americano pero pues eso como que estamos aquí lo tenemos y lo que no tenemos que hacer pero creo que lo queremos hacer ya que tenemos la oportunidad lo tenemos en 15 minutos nos levantamos fuimos a caminar hemos estado hablando con los padres de pau y ahora vamos a preparar un desayuno súper rápido porque igual vamos a hacer branch después se va a durar como 75 minutos así que vamos a tomar unas galletas que preparé anoche y un cafelito y listo me vestió se ha puesto este vestido que compré en hawai que estaba un poco arrugado la verdad pero me lo he puesto para ir a andar por la comodidad es que hago esto en todos los vídeos pero es que esto crece no voy a decir por días por hora y luego he puesto sudadera porque hacía frío y he pensado que con las botas negras podía quedar bien pero he acabado poniéndome zapatillas porque evidentemente estaba yendo a andar y es cómodo porque me pongo la faja debajo y no se ve no tengo que ir así con el cinturón de fuerza este encima las cosas que no me gusta el mango es lo resbaladizo bien te parece que el mango es resbaladizo pobre mango mirad que bueno pintan mis galletukis de avena con chocolate ya tenemos todo listo desayuno el ordenador para verla ella y mi ordenador para coger nota aquí está eso no funciona no funciona estoy trabajando en mi internet ahora mismo y parece muy bien ¿podríamos desconectar todo y conectar nuevamente al wifi? sí, podemos probar eso y así que la médica médica trabaja en hospitales y médica médica también trabaja en hogar tenemos que abrir el bol, tienen el bol perfecto, ¿y cómo de comer y beber en la labor? ¿has escuchado...? dos páginas y media hemos escrito me se me ha pasado volando los 70 minutos vale, hemos terminado haciéndolo por teléfono porque no nos iba la cámara decía que nuestro internet era vago iba a decir vago no, lento y la oíamos, la veíamos pero no nos hizo entonces yo creo que ella por decir si yo no os veo vosotros a mí tampoco nos ha llamado por teléfono fue un poco raro realmente ¿no? ha sido súper top, espérate pongo la cámara que se nos vea me ha hecho Pau una señal de que eran 7 minutos wrapping up en plan de haz tus últimas preguntas, deja si ella tiene que explicar algo más que ya no paraba de preguntarnos si teníamos preguntas estaba súper guay porque es como que incluso nosotros sabíamos dónde estábamos de la reunión porque iba paso por paso desde... ¿sabéis cómo llegar hasta el hospital? ¿sabéis por qué puerta entrar? hasta los pasos del parto ¿qué medicaciones queréis? y al final ya era... como todas tus opciones, sí y al final ya era como estamos terminando la reunión y estamos terminando con lo que viene siendo el parto ha estado bastante bien la verdad ha sido muy guay y encima hacerlo después de haber ido al curso de preparación del parto como que ya sabes las partes que tiene un parto desde que estás en tu casa poniéndote en trabajo de parto hasta que estás en el delivery room pues eso, llegas al hospital y no vas directamente igual a la habitación de parto porque todavía no estás de parto parto sino que estás en una habitación en la que esto cómo preparar tu habitación para estar tranquilo las luces, si quieres llevarte velas, si quieres llevarte tus lámparas si quieres... yo que sé, cómo preparar todo para que tú te sientas a gusto porque eso, dices que ningún hospital es un sitio donde a alguien le guste ir una cosa que me ha gustado mucho, no sé si es porque es independiente de nuestro hospital hacéis lo que queráis no nos ha guiado de decir, tenéis que hacer esto, esto, esto y esto de hecho, nos he preguntado alguna vez, ¿qué recomiendas tú? y nos ha dicho, lo que recomiendo yo es lo que quiera la madre así que yo os estoy dando todas las opciones y vosotros cogeis las que a vosotros vaya a mí ¿qué ha estado? ha estado muy bien la manera que lo ha enfocado me ha gustado bastante o sea, creo que hay cosas que hay gente que le puede ayudar y gente que no por la misma razón por la que se hace el plan de parto no es un plan de que vayas a seguir a rajatabla pero son tus preferencias y en caso de que no haya ninguna emergencia por ejemplo, yo no tengo un embarazo de riesgo o por ahora todo va normal igual llego allí y de repente se lía la marimorena y tienen que hacer lo que tengan que hacer que sea más sano para el bebé y más sano para mí como más seguro en caso de que todo vaya normal, pues tienes tu preferencia rollo, ¿se llevan al niño a pesarlo justo en cuanto te lo sacan o lo quieres encima? el cordón umbilical el cordón umbilical si lo quieres cortar tú si lo quiere cortar el padre si lo tiene que cortar la empresa iba a decir, tío la... ¿no es? la doctora la enfermera, la doctora, lo que sea bueno, lo que pasa en cuanto llegas yo qué sé toda la medicación de la habitación del cordón umbilical de la placenta ¿qué pasa con la placenta? breastfeeding dar el pecho todo o sea, si tienes un niño pues cosas que tienes que pensar cuando tienes un niño no sé ha sido súper top a mí me daba mucha pereza porque era a las 10 de la mañana un sábado pero ha sido súper top salvo por esto ahora justo parado pero están de obras no son de obras espero que no sean creo que sí que hay obras está en la puerta abierta apoyada con la caja con la caja esa qué infierno en serio, llevan de obras desde que nos mudamos nos van a mandar 14 folios dicen no espero que nadie rellene 14 folios y se lo dé a su enfermera o doctora sí, doctora también nos ha hablado de eso de cuando lleguemos al hospital qué tipo de enfermera va a estar con nosotros como la gente que va a ir entrando en la habitación una enfermera para el bebé y otra para ti que te va a ayudar con el pecho con no sé qué con no sé cuánto o sea, como todo para que tú no sientas que estás que no te enteras ¿no? y con este buen rollo vamos a decidir qué hacemos el resto de la mañana que Pau ya tenía un plan pero nos íbamos a hacer brunch pero las dos aedas que nos hemos comido nos han llenado hasta mañana a desayunar o sea, no tenemos nada de hambre entonces Pau ha propuesto abrir la maleta de ropita y así hacerlo los dos juntos así que igual os grabo ese vídeo por separado porque tiene mucho contenido por separado porque con eso me puedo pegar siete siglos abriendo la maleta hay bastante contenido ahí bueno, ¿qué hacemos entonces? Century City maleta del bebé paseo brunch maleta del bebé porque eso no nos quita nos quita peso mental ¿vale? me da igual Pau, es sábado hemos tenido una semana estresante bueno la otra cosa que se puede hacer es nos hemos movido al sofá Pau está retirando la ropa que yo tendí ayer y yo estaba aquí con Gigi Gigi me ha abandonado se ha llevado su pelota para allá porque no le interesa que le quite la pelota y estábamos hablando de qué hacemos porque Pau había propuesto abrir la maleta del bebé pero ahora es que hace muy buen día afuera lo estamos viendo por el balcón que hace muy buen día afuera demasiado entonces nos está apeteciendo también ir a darnos una vuelta a algún sitio porque llevamos una semana de locos mirad que organizadito todo que dobladito todo nos va a tocar la lotería a todos nos va a tocar la lotería y esto te lo dejo déjalo en el banquito y luego yo lo coloco Gigi me da la pelota me da la pelota Gigi toma me la imagino en su cabeza diciendo no 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 zorrete no yo no puedo poner las botas es que no puedo creo que voy a coger la bandolera también quiero n m ¡Suscríbete! Hace este año sin panetones Tenemos que aprender a hacer panetones veganos No aguantaba más el hambre ¿Tienes hambre? Tengo a ver Nos hemos parado a tomarnos una ensalada Porque ya no aguantábamos el hambre Ninguno de los dos Y el sitio en el que íbamos a hacer brunch Cerraba las 3 y es que nos ha dado el hambre a las 3 Así que mañana haremos brunch Hoy ensalada en nuestro sitio mexicano favorito Estamos en Beverly Hills Hemos venido al Century City Este Es el centro comercial que nos gusta mucho Porque en realidad es que Pues eso, te das una vuelta Es súper buen ambiente Está como medio al aire libre Medio techao Se está muy a gusto Y nos gusta mucho estar ahí Y antes de volvernos para nuestro barrio No vamos a llegar a... ¿Pero no estamos en nuestro barrio? No No Joder, es que literal estamos en Rodeo Drive, ¿no? Sí, eso es muy chulo Vamos a llegarnos a Potteribarn Que hay cosas de bebé Y queremos mirar la sillita del coche Para dejárnoslo todo hecho Aquí está Gritan Barrel Sí, el Potteribarn está justo aquí, ¿eh? Pues sí, estamos al lado de... ¿Cómo se llama? Acabo de decir Rodeo Drive Mirad que pasada había todo de Navidad Y ganas de vlog más social Mirad que BMW hay ahí, por favor Joder, la cámara no enfoca ahora Qué bestia Son La... Ocho y media de la tarde Y... Nos volvimos a casa Después del paseo por Beverly Hills Que duró bastante poco Porque... No sé Duró bastante poco Nos venimos a casa Y íbamos a tomar un helado Y al final Ni helado ni nada Nos venimos directo Ahí dolía mucho la espalda Y estaba muy cansada Porque anoche me desperté a las 4 Y no volví a dormir Así que... Creo que me habré dormido como 20 minutos Y he escuchado el coche saliendo del garaje Nuestro coche hace un ruido concreto Entonces siempre que salen los coches No los oigo Pero cuando sale el nuestro Lo oigo dar marcha atrás Porque hace un ruido dando marcha atrás Los que tengáis un RAV4 Sabéis qué ruido es Un Toyota y un ruido Un RAV4 El RAV4 es un Toyota, Pau Pero que los Toyotas y un ruido hacen este ruido Todos Ah, pues un Toyota y un ruido Total que me desperté Y ya he estado viendo vídeos en YouTube De... 24 horas con un recién nacido Eh... Qué llevo en mi bolsa del hospital Qué comprar y qué no comprar para un recién nacido Cosas así que ahora estoy full en ese tema Pausa y ha ido al súper Porque hemos comprado una hogaza de pan Bueno, que vamos a cenar una tostada o algo Y ha comprado eso y qué más Ah, me ha comprado chuches Que yo ayer tenía ganas de chuche Me ha comprado unas chuches que me gustan Ha comprado popis Las latitas estas de bebida que me gustan Ha comprado de todo para hacer una noche de Halloween En casa Qué penita me da, tío Que antes nosotros éramos los que disfrazábamos la casa Nos disfrazábamos nosotros Y hemos quedado para rastre Eso, no sé Se ha pasado el día volando Me da la impresión Esta mañana hemos aprovechado un montón Pero luego entre ver un sitio Ver otro Se ha ido pasando el día volando Así que nada Me voy a levantar Me quité la ropa Y tal cual me metí en la cama No tengo cojín de embarazada De estos de dormir Pero tengo este alargado Y me lo pongo así entre las piernas Para que no se me vaya toda la cadera Toda la cintura La cadera o la cintura Así que se me hinque con el peso de la barriga Así lo tengo entre las piernas Y está como más estable Y nada, creo que me voy a poner mi bata Vamos a ir a cenar Ahí, al salón Mirad Que panzoncio tengo Por dios Es increíble Este niño No deja de crecer Y se pone aquí Le gusta ponerse aquí Aquí tengo un bultito Y aquí no Aquí está el pan que hemos comprado hoy Y aquí están las chuches que me ha traído Pau Y este pan lo hemos comprado en el Italy ¡Súper rico! ¡Súper rico! Coffee time En el fin de semana A ver Me gustó tan fuerte Voy a molillarme Voy a molillarme Sí Voy a molillarme Aquí están nuestros treats de noche de cine Estas son las Skinny Pop Nosotros normalmente comprábamos Como las originales, las que no tienen sabor Pues son más limpias, más sanas Literal, una de las más sanas que hay En el mercado aquí Pero Pau un día se trajo las White Cheddar Las de queso cheddar sin darse cuenta Y os prometo, a este de aquí Le encantan Entonces ayer compro estas también Y no las habíamos abierto No las abrimos ayer porque No sé, acabamos no comiendo Y luego las chuches que os he enseñado antes Y voy a coger también helado Yo no creo que vaya a comer helado Pero seguramente Pau sí Así que os lo enseño también como parte del ritual De la noche de cine Chocolate con cookies and cream No sabéis lo bueno que está esto Está hecho con leche de anacardo Y es gluten free Y por supuesto vegano Y está muy bueno porque lleva como el chocolate Y luego como literal Trozos de Oreo Que no son Oreo pero como si fueran trozos de Oreo Y nada con esto yo creo que sí que voy a cerrar el vídeo Porque seguramente me vaya a quedar dormida Porque siempre me pasa Y porque ayer pues eso Me desperté a las 4 de la mañana Y no conseguí volver a dormirme Así que nada Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy Ha sido un día como súper tranquilo Es súper normal Si es así por favor No olvidéis de suscribiros al canal Se acerca unos meses o una semana Súper especiales Así que es imprescindible que YouTube os avise Cuando suba un nuevo vídeo Porque seguramente también haya cambios Y nada más Os mando un beso súper grande Gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente Chao Chao